Yo recuerdo cuando era chiquillo Esa estampa de la cárcel vieja Sobre incienso, claveles y lirios Subiendo el nazareno su galleta El silencio de la noche inquieta El mesero una y otra vez El esfuerzo de los mariguetas Y ese preso cantando sae Pa' que le cuente usted Y esa noche un lamento Se llevaba al viento Al inmenso mar Cuando la reabría Eso salía puesto en libertad Ábreme, carcelero Que me viste, carcelero Y me quedo con la pena De cantarle una saeta Al rey hubo de mi alma Ábreme, carcelero Que va de recogida Por Dios no te entretenga Te juro por el cielo Queda lo mismo luego Volver y morir En esta selva ¡Aaah! ¡Bien!! ¡Aaah! 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 Un el de enarpiento Me quedo Pa' siempre Y sin llevarte a hombro, me dejan los santos Lo mismo que aplaudieron y en hoy, huyecieron de ser mi hermano Cuando llegó el momento, guarda tu silencio y lavaron su mano Lo mismo que Pilato, Pilato Porque te quiero y quiero, me acusa la gente Ya de Santa María, se fue el diablo Que ni un hombre mía Te vea con los cristianos que no vengan nunca Los que te ponen precio, venden tu cara en una estampa Lo que al llegar el viernes, incangreniente a nuestra culpa De puesta casa Que los golpes de precio no son mi reino Ay, ya tengo mi sentencia y una cruz apuesta Pado a la guía, ya me han incidido por rabonería Papel de mi canillo muero Despídeme de mi mal dolor La mamá, que le da la letra en mi preso a la cárcel vieja Que Dios, te trae clave desde el infierno Que Dios, te trae clave desde el infierno De la misma tarde, por van a ser cárcel vieja También somos carajote Porque en lugar de mierda Por banderas Cosa nuestra un montón De bonitas Se toman los sopas Lo de afuera Y queda mal la ciudad entera Por cuatro mierdas decapititas Que sepan los Gonzaleros Que en el palillero Hay cargao Hay cargaone Y que saco Se hace toma Lo vimos en Roma Cabino paga traidores Y aunque no son Muy cristiana La flor Capagana Por cofradir Por cofradía Yo no sé qué pasaría Si a un cabata sevillano Se le ocurriera De ser A Jesús del gran poder De más solemne Y puro estilo Tocan Gritaron Gritaron Hoy en día, por cinco flechas y un tubo, por cinco batones de mando, por alcaldesa y alcaldes que van con él desfilando y el cielo se le hace tarde. Cuando vivo al Nazareno, me sigo en los hombros de los hombres tíos, los hombres que cargan con la rúa puesta de bajo de vida. Me pregunto si ese hombre me sigo en los hombros de los hombres tíos será aquel que dice o será cualquiera de todos los hombres. Solo sé que cuando sale de Santa María veo tanta hipocresía que no tiene nombre. Y cuando vivo al cielo, siguiendo al Nazareno, a escupar cada palco, porque llena con esa idolatría. Y cuando vivo al cielo, siguiendo al Nazareno, va a vivir en los panos, si fuera cristiano no la aguantaría. Siguiendo al Nazareno, ya los que van junto haré. Vivo al cielo y grito, padre, dime por lo menos, quién es malo y quién es bueno, porque así no puedo creer. ¡Cantarlar! ¡Cantarlar! Los que van con ellos, cédricos rojos y rojos de los hombres tíos allá de todos los hombres tíos que montan de las maeas. ¡Cantarlar! ¡Cantarlar! Hoy el domingo de rato, y a mi niña chiquitita, voy a llevarla que verá, que verá la borriquita. Y mañana si Dios quiere, iremos a la plaza Pinto, a ver pasar a un viñero, que va más muerto que vivo. Entre Sagate y San Pedro, bajo palio velaremos, la soledad infinita. Y a medianoche del martes, escucharemos en el mar, que la voz de la horriquita, vamos al cielo señores. Que ya estamos en casita, que ya estamos en casita, y a dormir que al otro día. Y a dormir que al día siguiente, seguiremos el caminito, la anonía de un bendito que se cree, si a nada muere. Y cuando llegue se cueve, cueve de Santa María, besaremos al gitaro, que perdona los pecados en Santa Cruz a la amanecía. Fue una muerte al bienesanto por la noche, un entierro de cristal de madrugada, una mare medio loca por la plaza del paña. Y el que quise se caer y que se va a caer, que yo sigo con mi mente en mi casita. Que aceptan abriendo las puertas del carnet, casa de la voz riquita. Si supiera el nazareno, como gastan el dinero, lo que juran en su nombre. Si supiera el nazareno, que todos ellos llevan capa y capirote. Que no existen sentimientos cuando a su madre dolores, durante un tiempo llevan a estas posiciones. Y que no logren sin pedir consentimiento al devoto verdadero, que le implora a sus favores. ¿Qué pena que el cargador del regidor no se dé cuenta de quién lleva arriba? ¿Qué pena que el cargador del regidor no se dé cuenta de quién lleva arriba? ¿Qué pena que el cargador del regidor no se dé cuenta de quién lleva arriba? ¿Qué pena que el cargador del regidor no se dé cuenta de quién lleva arriba? ¿Qué pena que el cargador del regidor no se dé cuenta de quién lleva arriba? ¿Qué pena que el cargador del regidor no se dé cuenta de quién llevaordum? dijo nada, envuelto en su misterio y esquivando mi mirada, pasó ante mí del algo, sin pausa y como si huyera de algo, quizás fuera gitano, porque tenía melena y sangre entre sus manos. Se marchó, se fue para San Juan de Dios, navegando por encima de los hombres y llegó, luego su madre llegó, como loca preguntando por su nombre ¿Dónde está? ¿Y mi niño dónde está? Soy María pero me llaman Dolores y Dolores busca el hijo, que es de carne y de madera, un jueves de primavera y aunque tú sigas toda la vida sin responderme, yo te tengo en los altares si contigo hablan mi mare, todos los viernes, todos los viernes Cargando por la cruz de mi pamplina, horquillas por compás de chirigota cumpliendo penitencia de por vida, te apre Regreso a este calvario de mi cobra, sabiendo cada vez que me equivoco sabiendo que mi tiempo ya se acaba, por un aplauso tuyo pierdo el coco y por una sonrisa vendo el alma ¡Ay! Y como esos cargadores que cargan con las dolores y los gritos de esta tierra ¡Ay! Cargo yo con la osadía de escribirte tierra mía, siendo tan torpe y lenta ¡Ay! Y no vengo así vestido para reírme de nadie ni para ridiculizar ¿Quién soy yo para ponerme aquí a jugar a lo que va por acá? Y el alma me río de mi mamá ¿Qué hago el tonto en carnaval? Y el loco por sepa, la santa Señor de Calaí, Cristo gitano del barrio Santa María Vengo a rezarte con mi fe y mi alegría En una copla de mi mundo al carnaval Reño moreno, tu pelo al viento bajando a batería Tu cruz a cuecha de tormento y de agonía Tus pies descalzos sangrando de caminar ¡Silencio! ¡Silencio soberano! ¡Lleva a bando la cuecha el Señor de los hidratos! ¡Silencio! ¡Silencio y tenura! Que detrás viene su padre, la migen de los dolores Tus caritas de amargura Rezando las mojas en el comprensio Entre salvo y entre versos, entre incienso y azales Solo con mirarlo me conmuevo viendo su cara divina Y en la frente se despreció de una corona de tira Padrecito Nazareno No te olvides de tu hermano Que llevamos a tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Porce y en la frente se despreció de tu hermano Cada vez que digo que yo soy creyente Aparece algún valiente que me juzga Con la voz cobarde del intransiente Que surge siempre de la censura Esos que presumen ser inteligentes Y van buscando su razón en la incultura Porque no entienden que la fe me haga más fuerte Que simplemente un invento de locura Que surge nada más Que surge por el miedo hacia la muerte ¿Y a quién se ofende si le doy gracia a Dios? ¿Y a quién se ofende si le pido protección? ¿Quién más me da, quién me comprende? Si el creer me hace más fuerte y me hace ser mejor persona Si a Dios lo encuentro solamente en el amor Y no en las manos indecentes Que se multiplican si le adoran Ni en las manos perderán hasta ni de aquellos que mataran ni juraran en su nombre Dios está en las manos del que ayuda El que no pregunta nunca y que perdona los errores Ese es el Dios que me llena Ese es el Dios que ilumina Y si en el mismo día en que me muera Con pruebo de verdad que no existiera La misma fe que muchos tirarían Si me hizo ser feliz toda mi vida Y habría valido la pena 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 Él sabe bien Porque todos los años Igual que hacía su padre Se meteba un paso Sí, él sabe bien Él nunca fue queriente Pero llegando marzo Es algo lo que siente Ese día se levanta Tras una noche de sufrir temiendo Y se asoma a ver por la ventana Si la lluvia va a dejarlo dentro Sabe de sobra que le queda todo Que ya su cuerpo no está para carga Que la palda que el dolor del hombro Que ya no vendo pa' sus retiradas Pero qué puedo hacer si viendo al nazareno Que ya menos se acuerda del viejo y tiene que volver Y a pasito de horquilla De nuevo va debajo Crudiendo las maderas como en la cadena de los condenados Y a pasito de horquilla De nuevo es un misterio Y de atrás de corrida Mira para arriba En un beso en silencio A ver, chicos, título de la canción A ver, chicos, título de la canción La siguiente canción que toca es ¡Tenéis los gaditanos una fiesta! Pues arregale, hostias ¡Qué buenas pequeñitas, Holka! ¡Oray! ¡Tenéis los gaditanos una fiesta! Que a todos los del norte nos encanta Por eso hemos pensado en Euskal Herria Traer para nuestra tierra Vuestra Semana Santa Una cosa les puedo asegurar Penitentes no iban a faltar Un beso de ir encapucheados A más de un colgado Le pone palote Lo malo va a ser ponerle La chamela al capilote Allí en vez de cargadores Cuatro vascos de cojones Y al paso no hay quien lo pare Y detrás como Dios manda Otro con bombe o con flauta Tocando un gado y con fraude Y si quieren su saeta Allí estará su saeta Cantando por todas las calles Pa' cumplir la hoja de ruta De la carrera oficial Se ha pensado ya en los pasos Que mejor la cumplirán Afligido las angustias Buena muerte y santo en hierro La sentencia sin embargo No termina de encargar Que eso de cumplir sentencia Para alguno está de mal Que a Judas no hay quien se lo que ha muerto Pa' que pida perdón Por tantos muertos Luis, número uno Espacio Suena, cae No me pones más arriba Despacio y que suenen las horquillas Que retunden los altares en el cielo Que va de recorría, que va Santa María Y va luciendo su melena al viento Y a muerte de pasiones palo y hombre Van portando a ese símbolo del pueblo Y lloran cargadores y besan sus perdones Y hasta palpita el corazón del Nazareno El rey y el perpetuo va a su templo Y quedan sin palabras los poetas La procesión por dentro los rezo y los lamento De los balcones van lloviendo de esa herda Y hasta en su casa greñungo Y su vecino lo espera Y un mar de ruego y llanto va por su barrio escuchando Dale a mi padre un trabajo Mira por mi niño guajo Cúbreme, mi Dios gitano Vela Jesús por mis nietos Le me saluda a mi gente Cuida de mi hija y prometo que aunque soy viejo no puedo Voy a verte todos los viernes No entiendo yo ni de juntas de gobierno ni del hermano mayor Yo no entiendo de consejo ni cuarema ni sermón Solo entiendo de justicia, de tristeza y de dolor Y no puede ser que se olviden de ese barrio de su gente tan sencilla Y le nieguen esta noche a mi azucristo en recorria Con esa cruz un balón a la vecina Por Santa María, por Santa María, por Santa María Aplausos Aplausos Espero que he Gerwyddond Aplausos 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 Yo paso del mundo de los capillitas, yo no soy cristiano ni pretendo serlo, pero reconozco que cosa bonita, como ahora en los ochenta las calles de Cádiz la van recorriendo, con el punto marinero que al llevarlo a hombro le dan carne y cerdo, esos cuatro maniletas al frente del paso, a la voz del goleado el rubio del aceite, avanzando por derecho pegando horquillazo, ese rollito que a Cádiz lo hace diferente, cositas muy muestras que hay que conservar, cositas de las que nunca nos debemos despojar. Pero si llegara el día en que algún capitano, renegara del estilo de sus procesiones, apostando por copiarse de los sevillanos, y veándose lo alto de sus tradiciones, si esto pasa en el día de mañana, yo les agradecería que toda la semana disfrutaran artilando una silla en la campana, antes de seguir jugando con las costumbres, Cádiz la van, Cádiz la van. ¡Gracias! Yo no me siento cristiano, aunque he sido bautizado, nunca me he ido a confesar. Yo no creo en los milagros, ni tampoco en los pecados, y ya en la Semana Santa, pa' mí es que ni fun y fan. Pero no sé qué me pasa, cuando llega el lunes santo, cuando el Cristo de la palma, por bocadilla y se pasea, yo no sé bien cómo explicarlo, queriendo al Cristo de a cada vecino de mi barrio, que vive en ese calvario donde la niña cruz de marea, y muere en ella sin remediarlo. Y sufro viendo pasar esa penitencia, que va pidiendo creencia por todos sus familiares, y oro lleno de rabia y de impotencia, porque en esa penitencia, va mi niño y va mi madre. Y veo que va rezando mi barrio entero, como buscando en el cielo, un poquito de esperanza, porque en la tierra no existe un Dios que les haga caso, pa' que nos saquen de sus ruinas y de sus fracasos. Por eso creo que yo no creo nada, todo el lunes santo, resto por mi barrio, resto por mi barrio. ¡Esto es que los capillitas se han revelado! ¡Esto es que los capillitas se han revelado! ¡Esto es que los capillitas se han revelado! Porque le quieren quitar la subvención a la Semana Santa, cuando ese dinero es tuyo y mío, pa' a clavarse un pirulín de la Habana en el pecho. ¿Qué sabrán creído? Todos esos veatos, encima que tiene uno que aguanta, que deje en la calle siempre corta, y no hay un Dios que pueda pasar con el tatachín, con el tatachán. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Aunque yo viva el loretto, yo también lo sufro. A las seis de la mañana con el ojente, coge por el centro y la calle adyacente, el que por mi salón pasa un penidente. Súpen de tomar tiempo la procesión, toda el gallín con un sofocón que afina la marquilla y lluvia intermitente. Oye, que geminina de cómo llevan a ese grito del desbojado medio desnudo con todo el rebelde. Hicieran todos esos cargadores hacer el sacrificio que hace mi amigo. No es lo mismo cargar la sentencia o la luz y el agua que cargan conmigo. Yo sé, Juan, que a ti te gusta ese rollo porque es que tú eres apóstolico, eres romano y eres de todo. Que yo te he equipado a ti pidiendo de ser a los penitentes con una bola en San Juan de Dios. y yo la semana santa la quita. ¿Qué dice Juan? ¿Qué le jurado es uno de la junta directiva de la confradía del caído? ¿Qué le jurado es uno de la junta directiva del caído 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 del Es algo inmenso, me pongo tenso, hasta hipertenso. Yo estoy ya deseando que pase pronto el carnaval. Ya me pido Juan. Pa' que por todo Cádiz fuera el silencio. Yo fumo besos. Pero le está a tocar el león. No hay. Y a Pepín y a Manolo, este domingo de ramos, no tendrás ropa plancheada ni esperando. Y a Pepín y a Manolo, dos amigos como hermanos, piensan que llegó la hora para que dejen lo de la carga. Y a Pepín y a Manolo, lo han asumido desde que a un otro le dio. Y yo ya no estamos pa' estos flores, hay que dejar paso a nuestros hijos. Y aunque ninguno son de los domingo a misa, llega el deslamo y después de la locura. Pediendo el hombro bajo su valio sagrado, de la amargura. Mientras las bromas y las risas se entremeclan. Que en cada fondo hagan su acto de presencia. Los dos se tragan y por dentro van llevando su penitencia. Atrás quedó el olor, atrás quedó cuando el incienso entra por el respiradero. Atrás quedó el abrazo entre los dos. Si la vida no sale porque ese año está lloviendo. Atrás quedó el compás de la arquilla. En esos dos corazones derrama el sudor. Porque este año se retiran los cargadores. Habla el cabalá. Que va primero, escúchame todo. Quiero estar avante al cielo. Fuerza, ven y maloguos! Fuerte, ven y maloguos! ¡Vamos, ven y mal! ¡Vamos! Cuando los veo me asusto Y me acojono del susto Pues me da miedo los pasos Aunque me lleven a horquilla O sea de estilo Sevilla Si ve un vídeo los paso Pero como voy encima Tengo mi opinión Basta ya de copiar No sé cómo no se te caen las manos Dime paisano por deducir un costal Si eso no es de gaditano Eso es como si un sevillano Se pone a escribir carnaval Y los católicos Nos dan un espectáculo Oh, qué triste y anacrónico Una pelea de párvulo Y me dan pánico La guerra que presenció Uno rompe en un hábito Y otro rompe en silencio Tú porque copias igual que una fotocopia Cosa propia de Sevilla Por tu desprecio Y en la calle menoprecia Insultando a mi cuadrilla La penitencia es creencia No un folclor Basta de guerras, arrogancias y conflictos Delante de Jesucristo A ver quién es el que más aguanta Entre todos la matáis Entre todos os cargáis Mi Semana Santa Mi Semana Santa Mi Semana Santa Marcones adornados Por todo el vecindario En el barrio hay un revuelo Y los magaleros Están de aniversario Las calles de Sevilla Se visten de esperanza El pueblo sale a tu encuentro Para pedirle Que puche su plegaria Las monas de Santángel Albert te decía Qué cara más guapa A dónde vas estrella En la mañana Por San Juan de la Palma Por Calle Feria Fuiste paseando La Trinidad y el Valle Y el Cristo de los Gitanos Y teniéndome tan cerca Y mira qué mala suerte De mí no te has acordado Ni siquiera venía a ver Qué bonita y elegante Entrando en el parque Flores y alabanza Se mezclaba el gentío Dejáselo, estudiante Cambio tu semblante Ante los negritos Por la calle San Vicente Me quedo sin verte Solo me consuela Dejé cada juez Besando Manda tu alma Pa' cumplir condenas Cuando estés por Calle Parana En tu camino de vuelta Piensa que me quedo Con la pena Ay mi guapa Macarena Ay mi guapa Macarena Así viene por ser lo de eso Tiene las puertas abiertas En febrero se va y de su mano Comienza otra historia bendita Buscar a mi Dios tan pagano Pa' decirle dos cositas Pedir la maldita escalera Pa' arrancarle todos los clavos A la nueva primavera Que dice que me espera Otro añito igual de malo Sentir como redunda mi bello Un tambor Tan viejo como la muerte Los besos de otro juda Que nos llevan al vuelto Negando el pan y los peces Ese alpinaje En mi querida Cuando ya vuelvo Me recogía En los chiquitos Hacer de ser Un nuevo mundo Con esperanza Con esperanza Esa marea Tan folclorica y romana Preguntándose en cristiana ¿Por qué me has abandonado? No me gusta Una balanza Siete palabras Convertidas en un rezo Por la saeta de un preso Callando a la madrugada ¡Ay! Un pez de incienso Perfumando las aceras Y en el diente de la luna Curruca la madrugada Vio de flores en el suelo Pa' que los pisen y vuelo En su eterna indecisión Este misterio Solo se siente Cuando tu madre Te pare Andaluz Porque desde que Nacemos Ramos a Tau A una cruz Ramos a Tau A una cruz A una cruz A una cruz A una cruz Ramos a Tau La cruz que preside tu pecho La cruz que corona el Calvario Esa misma que amortaca cada lecho Esa misma con la que nos conquistaron La cruz esa misma que usaron De espada tomada al derecho Esa misma que servía para clavar a un Mesías Por no ser de parecerlo O clavar la rebeldía De un libertador del pueblo Esa cruz que tanto llevan consigo Como sin porro de paz en la tierra Esa cruz que tanto se ha convertido Es motivo de una guerra La cruz que yo debo adorar A mí no me causa fervor Dime, no si cuento lo son Ves que han muerto en su nombre Hay en nombre de Dios Y después nos asustamos Si a Dios lo cambian de nombre Y con la mano del hombre El hombre mata a su hermano Ni en los derechos humanos No se explica la diferencia Entre mezquitas o iglesia O entre moros y cristianos Si no hablo del Islam Si no hablo del Islam No es por falta de cojones Es que yo no tengo nada Es que yo no tengo nada Con las demás religiones Es la santa a la que le cae en lo alto Al que se le ocurra hacer su canto O de trinita o de santo Contra mi venerable y real hermandad Porque aquí los fanáticos son los de Alán Pero al bien hombre a mi Virgen lo mando O de trinita o de trinita o de trinita Yo pensaba que esta tierra Era más libre y abierta Al llegar los carnavales Yo pensaba que mi gente Era reverde y valiente Pero seguí muy pañales De nuevo una chirigota A la iglesia huertó loca Por salir en procesión El consejo del mandadé Pide pena de garrote Se confirma estamos en manos De tontos de capilotes Que Dios son los padres Y el resto son flores Aquí no hay tabúes Que suena con franco Esto no se canta Esto no se toca Que pena de falia Que caen con blanco Aquí lo que duele Dejaros de historia Que salga por televisión Cuarenta por lao Del barrio la viña Burlando a la religión Vamos a reírnos un poquito De nosotros mismos De nuestras tragedias Nuestros pesares Criticamos a los moros Pero en nuestra casa Estamos rodeados De talibanes Yañanos ya Y devolvernos nuestra madrugada Nuestras raíces Nuestro paso Y la forma de cargar En el siglo XXI Siguen los cofrades Viviendo los tiempos De torquemada Cuando hace falta la ayuda Para un paso de misterio Para un ratún y conmanto Auxilio carnavalero En manos de mi querida Taza de plata Vamos a cortar los lazos Y que este año Y que este año Ay, ay, ay O canta el Pama Yo nunca he visto Yo nunca he visto más carga Ahora es como hay ahora Del que no carga Ya no es de capi Ni mala moda Semana Santa Se ha puesto ya Que un vacinazo No cambia de repertorio Ni todo lo año Un pelotazo Yo cargo los afligitos La borriquita Jesús Gaído Y la Santa Cena Yo cargo la buena muerte Medinacel Y la Veracruz Y el Cristo Las penas Yo cargo la cigarrera Si no es que me siento extraño Yo cargo la luz y el agua Igual que todos los años O yo cargo el Campinlu Cargo el Camping Y me vi a los caños Come on baby Come on baby Sexo, droga y rock and roll No haga la guerra Irá el amor Y la hierba Y la hierba No la pisa y fumará Dime los trabajos Y más carnaval Dime los trabajos Y más carnaval